A partir de preparación sirven para eso, el resultado es lo menos esperado. Uno quiere ver adelantos en algunas cosas que hemos tratado de implementar para este campeonato y se vieron bastante bien. El día estaba pesado, el horario estaba duro, la cancha un poco pesada, pero en general el equipo trabajó bien, me gustaron las dos partes. Y los refuerzos están bien. El equipo va a implementar algunos cambios tácticos importantes. Para iniciar el campeonato siempre no vamos a tener a Aldo, que es muy importante que ya está a punto de estar. Sí, el Morelia va a estar bien. El Morelia quiere hacer un ajuste de cuentas con lo que pasó la temporada anterior. Hubo muchos atenuantes, ausencias, castigos, lesionados. Oye, el equipo está bien, está completo, está tranquilo. Y estamos tratando de implementar algunas cosas nuevas en la parte táctica que se van a ver seguramente pasadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!